Voy a echar unas partidas a la Super Mario World con la Super Nintendo y con la Mixte para comparar como van. He empezado con la Super Nintendo. Voy a quitar eso de la pantalla, de la V2S, vamos a ver, se lo voy a quitar, ya está, empezamos, vamos a hacer el mismo recorrido, unas pocas pantallas, no sé cuántas, a lo mejor una, una, dos o tres de la que, hasta que me canse. Ah, qué bien. Bueno, pues ahora voy a seguir con la Mixte. Con la Mixte podría usar un mando 8-bit, lo que es muy similar a la de la Super Nintendo, que, por supuesto, estoy usando la original, que es este. Se ve ahí, a ver, se ve, ese es. El que venía con mi consola, que me la compré allá por los 90. Ya llovió desde entonces, desde que me la compré. Y, bueno, pues vamos a poner la Mixte. La Super Nintendo está por vídeo compuesto y la Mixte la tengo por RGB. Y, pues, pues se ve bastante mejor. No sé si en el vídeo se apreciará, pero se ve bastante mejor. Voy a desetearla, voy a desetear el core de Super Nintendo. Si no me equivoco, y deseteo toda la Mixte la Mixte. Y aquí estoy jugando con un mando inalámbrico, barato, económico, no, Bluetooth siquiera. Es un mando que va por, no sé, lleva un receptor que sirve para poder usarlo como USB y como en el receptor mismo sigue, a ver si lo enseño aquí. Voy a quitarlo, a ver si no lo lío. Para que lo veáis. Este es el receptor que tiene. Se me deja ver en el móvil, que no me deja. A ver, a ver si lo veis. Tiene dos conectores, uno USB, que es este de aquí, a ver. La verdad que me costó barato, eh, para lo que es. Me costó barato y funciona muy bien, muy bien. Y es para una Play 2, una Play 1. Y por otro lado USB. Y lo conecto por el USB a la pista. A ver si no coloco el sistema y deja de funcionar porque también puede ser. Vamos a ver. Me va a cuesta el trabajo ponerla ahora. Tengo en muy pocos sitios metiendo las cosas. Ahí veis una Xbox, una 360. Ese Xbox, eh, tenía una blanca que me la compré hace muchos años cuando salió. Bueno, cuando salió. Bastante tiempo de cuando salió. Pero bueno, que... Esta que tengo aquí es de segunda mano. Porque la que tenía, la intenté, como se dice, modificar para que cogiera software que no estuviera firmado. Y no, no. No lo conseguí, la estropeé la consola. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad es que con la blanca que me compré lo intenté hace muchos años. Y lo conseguí, la verdad. Pero la actualicé y ya la colobé. Y vi que se podía de nuevo hacer. Aunque estoy actualizado. A ver si enciendo el mando ahora. Vale. Vamos a ver aquí. A ver si funciona, si al haber desconectado deja de funcionar el core como debería de funcionar. Vamos por el mismo recorrido. La verdad es que funciona bien. El mando no. Tendrá su retraso. Su lag. Como lo dice ya en inglés. No sé cómo se pronuncia tu inglés tampoco. Pero bueno. Es como yo lo escucho decir. Tendrá su retraso. O sea, tú le das al botón y no responde igual que la Super Nintendo. Seguro que no. Pero apenas se nota, eh. Si lo tiene, no se nota apenas. Se juega muy bien. También tengo un adaptador para... No sé, en algún vídeo lo habré puesto. Un adaptador para poder usar los mandos de la Super Nintendo. De aquí se le tira el caparazón S y es lo mismo, ¿no? Pero yo voy de la manera más difícil siempre. Ahora. Ahora. Ahí, aquí no lo quería hacer, eh. Quería saltar como antes. Y es que... Alguna diferencia debe de haber porque... Falla más que con la Super. Es que no se juega mal, eh. La verdad que sí. No se juega nada mal. Pero no... No... Parece que no. A lo mejor me equivoco y es... Es la sensación mía nada más. Pero... Me parece que... Juego peor que con la Super. Pero es una pasada, eh. Escucha. La Mister es una pasada, de verdad que sí. Una pasada buena. Lo que sí me gustaría es comprar un cable RGB para la Super Nintendo. Y también un cartucho para poder ponerle ROMs. Sin tener que comprar... Sin tener que comprar los originales. Porque están muy caros, eh. Están muy caros, eh. Uno que me gustaría haber tenido en la Super Nintendo es el Castlevania. Super Castlevania 4. Que algunas partidas he echado con la Mister y con los acumuladores. Y... En su tiempo... Me dejaron a mí el cartucho. Unos días. Y... También jugué. De la Super tengo este. Super Mario World. Tengo el F0. Eh... El Super R-Tipe. Eh... Igual más. Esos tres. Que los compré yo, eh... Eh... En la época de la Super. El primero este que está aquí venía con la consola. Ya está... Este y un mando. Y tengo también un Super Street Fighter 2 Turbo. Creo que se llama así. Pero ese me lo dio un amigo mío. Que por desgracia ya no está. Y nada. Que... Que os espere mi amigo mucho tiempo allí. Eh... 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 En fin. Que sí. Que me lo regaló un amigo. Y... Pero... Por cosas de la vida. Ese cartucho no es europeo. Y tuve que modificar la consola para que lo cogiera. Y la modifique. Tuve... Suerte. No me pasó con lo mismo que con la Xbox. Y la pude modificar. La... La consola bien. Y ese cartucho no puedo jugar. En la consola mía. Es japonés. Me parece que es japonés. Es el cartucho. Es que se juega bien. Pero... Yo creo que debe haber algo de retraso. Porque no... No me... Fallo más. No, no lo noto. No lo noto. No puedo decir lo que lo note. Pero sí que fallo. No sé por qué. Será eso, ¿no? Que tenga algo más de retraso. Juego con emuladores. Y si ahí sí se nota lo... Lo del... El Raspberry, por ejemplo. Sí que se nota algo el retraso. Ahí sí se nota. Pero se puede jugar también bastante bien, eh. Bastante bien se puede jugar. Déjame... Ven para acá. A ver. Va. Bueno, está mal 30. Pero he llegado a conseguir 40 algunas veces. Lo máximo creo que es. No sé. Lo máximo he conseguido. 40. Bueno, pues ahora vamos otra vez con la Super. Vamos a cambiar... Eh... La tele... De euroconector. El RGB está en euroconector. El RGB está en euroconector. En euroconector 1. Y el... Video compuesto... Bueno. El video compuesto están los dos euroconectores. Pero... El euroconector 2 sólo tiene el video compuesto. Es lo que quería decir. Buah. Sars... No he jugado antes a esta. Pues no lo sé. Esto... No me... Es que no me cuadra, ¿no? Me jugaba antes aquí yo. He salido sin querer o Sars está en la consola sola. Pues no lo sé. Algo he hecho. He tocado algo. No me cuenta. Y... Sí. Cuando está con el adaptador de... Quizás de... Luego en el video se verá. Os lo veréis por otros. Sí. Cuando está con el adaptador de... De... El receptor de... Del mando... De la Mister. A lo mejor le he dado el reset. De... De la Super. Que está al lado. Está aquí. Está ahí mismo. El... El reset. Y seguramente le da. Pues ya veis. Este cartucho tiene el mismo tiempo que la consola. Y todavía guardo las partidas, eh. Todavía las guardas. No le he cambiado la pila ni nada. Vamos. No le he abierto el cartucho todavía. Esta consola la tuve yo un montón de tiempo en mi casa. Y luego ya cuando empezó... A empezar a comprarme otras consolas. Como por ejemplo la Super. La Super. La PlayStation 1 y la 2. Pues la tuve abandonada un poco. Se la vi a mi sobrino. Y la tuve muchos años en su casa. Y cuando me regaló mi amigo. Que ya no... Que ya no... Que ya no... Pues... El Street Fighter 2. Pues... Se la pedí a mi sobrino. Para modificar. Y poder probar el cartucho. Y de entonces... Eh... Ha estado la consola de allí para acá. De... De su casa la mía. Y ahora por fin me la he vuelto a traer aquí. Porque ella... Es... Trabaja de programador y... Si... Y bueno que... Que si quieres jugar a la Super. O sea... Se la voy a dejar igual. Pero... Juega más a la Play 4. Que a la Super. Que funciona muy bien. Este... Es una pasada. Estos juegos que me los pasaría mil veces. Si... Si me pusiera. Juega. Vale. Pues nada. Dejo aquí el vídeo. Dura... 12 minutos casi. Bueno... 12 minutos por lo que queda yo. Y nada pues... Hasta aquí. Nos dejamos. No sé si me estáis viendo la pantalla alguna vez. Pues aquí Javi. Os fui modo. En algunas ocasiones me habéis escuchado... De decir que... Ese es mi nombre. Aquí. Y nada. Pues hasta el otro vídeo. Pasadlo bien. El débil. Porque yo le veo. Es tan soloworkers. El trece...